¡Suscríbete! 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 Lo perdoné Otra vez anduve triste Malaguito te olvidé Pa' tomar que hay un pretexto Pa' tomar que hay un pretexto Y contigo Lo encontré Me traigo una llenadera Por lo hice mis amigos ¡Oh, oh! Si te va a tener, si aprende Yo contigo me grabé Un día pensé en perdonarte Yo pensé en perdonarte Pero no más lo pensé ¡Viva, caldata, yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por su hecho en perdición Por así tardar diciendo Y solito y tanto borracho Porque traigo sentimiento Con el corazón estoy jodido, con el corazón estoy jodido, jodido, pero contento Se quedaron como hace daño, pero ya no perdoné Con la guía santo es triste, más luego te olvidé A tomar tiene un pretexto, a tomar tiene un pretexto, y contigo me encontré Yo tengo galleta de la polvo y dicen mis amigos, que no tengo Se va a tener se apriendo, yo contigo me lloré Un día pensé en perdonarte, pensé en perdonarte, pero no más lo pensé Que chingón, que chingón, tenemos casa llena nuevamente Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Siempre nos gusta venir a Tuxtla, a todo el estado de Chiapas Gracias por hacernos sentir como en casa Vamos a divertirnos esta noche y vamos a pasarla, novísima madre A la gente que está por ahí, unas grandes saluditos Un abrazo a todos los buenos amigos, todas las familias, las parejitas Las mujeres solteras, chiquititas Esos borrachos cabrones Gracias a Tuxtla, buenas noches Al nombre de Calibio 50, queremos agradecer otra vez, otro año más Estamos muy contentos No voy a hablar mucho esta noche, porque ustedes saben que los queremos un chingo Y ustedes saben que son gran parte de todo esto que está pasando en Calibio 50 Solamente nos queda disfrutar esta noche Vamos a tratar de hacer una recopilación de los éxitos viejos y de los nuevos También tenemos un show que queremos presentarles un ratito más Porque los presentes ando por ahí en el tráfico No parece que van llegando Ahí vienen llegando los cabrones Y bueno, pues vamos a divertirnos Tuxtla, pásenlo bonito, esto suena Esto suena más o menos Más o menos, si compadre, márquenle No me quiero venir, no me quiero buscar porque ya me pegó la grima Poquito por aquí, poquito por allá, no se me quita No me quiero ir, no me voy a dejar porque me dan mi nalguito Me digo, yo quiero buscar, yo quiero venir, si bien Ay, ay, me pegó la grima Este barro se me quita Yo quiero echar unas cubitas Pero no, porque tengo grima Ay, ay, me pegó la grima El correcto, cabrita Ay, ay, me pegó la grima Me quita, no se me quita Y esa es todo Para todos ser tripados Todo bonito Y así suena mejor No me quiero ir, no me quiero buscar porque ya me pegó la grima Poquito por aquí, poquito por allá, no se me quita No me voy a dejar porque me dan mi nalguita No me voy a dejar porque me dan mi nalguita Ay, ay, me pegó la grima Este barro se me quita Yo aquí te echo unas cubitas Pero no, porque tengo grima Ay, 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 me pegó la grima El correcto, cabrita Ay, ay, me pegó la grima Me quita, no se me quita Eso es todo Ay, 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 me pegó la grima El correcto se me quita Yo aquí te echo unas cubitas Pero no, porque tengo grima Ay, 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 me pegó la grima El correcto, cabrita Ay, 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 me pegó la grima Ven gana cervecita Vengan cero, bebe, aby